Teniente de Navío, Carmelita Juárez Sánchez, tú nos vas a decir tus impresiones con respecto al poema que cayó a la mar. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo realmente lo compartí, hablé a muchas personas, amigos por teléfono, que sé que aman la poesía y aman la vida, aman el mar. Bueno, yo pertenezco al ámbito marítimo en cuestiones laborales y la verdad, hay personas que ni siquiera conocía y me detuve a leerles, que me dieran un poco de su tiempo para leerles este poema que a mí me impactó, que habla de la vida, que habla como un poema cuando cae al mar, y no solamente es el poema, es el mar, son los peces, cómo te pueden hablar de la vida y de lo que puede ocurrir, lo que cuando tú lanzas algo al mar o lanzas una palabra precisa puede tocar corazones. Me parece que es una manera bellísima, a mí me encantaría, yo quiero que llegue a México porque voy a comprar muchos libros, porque los voy a compartir, porque hay mucha gente de mis compañeros, gente de diferentes edades, jóvenes, personas adultas, gente que ni siquiera le gusta la poesía, yo lo sé, pero que ese poema, a través de que me di la oportunidad y me dieron la oportunidad de leérselos, les encantó. Hubo, y a mí me impactó más porque yo nunca imaginé que alguien lo llevara a como verlo tanto que sus ojos se humedecieron. Me encantó, me encantó. Y de verdad, y más aún con personas que ni siquiera me conocían, y que bueno, yo transmito con mucho gusto ese libro que llega a México por un evento de nosotros, de la Secretaría de Marina, que es La Juventud, el Niño y la Mar, entonces yo estoy esperando ese libro para compartirlo, para leérselo a los niños, para regalárselo a los niños, a los jóvenes, a las personas de adulto mayor, porque es un poema que se tiene que compartir, y la verdad que es una oportunidad bellísima. Yo sé que hay muchos poemas, que hay muchos libros, pero creo que este poema es mío, es mío a partir de que me agrada, lo hago mío, y además todas las personas que lo reciban, lo van a recibir, van a recibir no solamente un poema, van a recibir amor, alegría, y saber cómo algo se puede transformar en muchas maravillas. Si un cangrejo se transforma a un ser humano con palabras lindas, se puede transformar sus corazones y puede cambiar vidas. Ese libro me encantó. Muchísimas gracias, Carbelita.